Me pegó mi abuelo, me pegó mi padre, me pegó mi abuelo Por salir de noche con él mi paseo, por salir de noche con él mi paseo Molomolondron, molondron, molondrero Molomolondron, molondron, molondron Molomolondron, molondron, molondrero Molomolondron, molondron, molondron Muy bien, sí señor Un, dos, tres Me pegó mi padre, me pegó mi abuelo Me pegó mi padre, me pegó mi abuelo Por salir de noche con él mi paseo Por salir de noche con él mi paseo Molomolondron, molondron, molondron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!